Generalmente se suele decir que a los que son desagradecidos con quien les da la mano, todo les vuelve, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de cuatro futbolistas que fueron desagradecidos con Boca, que Boca les dio todo, y que los cuatro futbolistas, en mayor o en menor medida, por supuesto son diferentes casos, no fueron agradecidos y terminaron de alguna manera traicionando al club. Agustín Rossi, ¿le ofrecieron un montón de plata en Boca? Él pidió muchísimo más dinero, una suma incalculable, y se terminó yendo sin dejarle un peso a la institución que lo bancó, que le dio prioridad para ser el arquero titular de Boca, y no fue agradecido. Cristian Pagón, futbolista al que se le dieron todas las facilidades para que vuelva a recuperarse y ser ese futbolista que en algún momento fue, y también se fue sin dejar un peso. Facundo Colidio, que para mí es el menos grave, porque la realidad es que terminó eligiendo a un equipo que hoy, o por lo menos en su momento cuando lo eligió, jugaba mejor al fútbol y tenía más chances de ganar la Copa Libertadores. Pero ahí la realidad es otra, y a mí lo que por ahí no veo bien de Colidio, es lo que hay atrás de su llegada a River, que ya lo hablamos en su momento. Y el otro es Agustín Almendra, el peor de todos los casos. Agustín Almendra fue totalmente desagradecido con un Boca que le dio todo y más. Ahora vamos a ir caso por caso. Agustín Rossi, en su momento fue vendido Esteban Andrada al Monterrey de México en una suma cercana a los 5 o 6 millones de dólares, y todos los medios lo que pedían era que Boca traiga un arquero, que cómo van a vender a su arquero titular, que tienen que traer un reemplazante, que tienen que atajar otro, y estaba Rossi en el club. Boca que hizo, Riquelme que hizo, dijo no, yo no voy a traer otro arquero. Le vamos a dar la confianza a Agustín Rossi. Después Rossi, por supuesto, con sus características en el arco de Boca, la rompió y fue el jugador más querido del Genese durante el 2021-2022. Pero Agustín Rossi, después de haber tenido un gran rendimiento y después de que Boca le haya dado la posibilidad de redimirse y de ser el arquero titular del Genese, pidió una cantidad de plata estratosférica, que está perfecto, por supuesto, pero me parece que podían llegar a un mejor acuerdo. Agustín Rossi pidió 11 millones de dólares en 3 años para cobrarlos. 3 millones y medio, 4 por año. Una guarangada, que sin los impuestos a él le quedan 7, pero en total a Boca le están pidiendo 11. Algo que no cobra muchos, que no muchos se pueden dar el lujo de cobrar eso, ni en Europa. Yo creo que se podría haber arreglado algo. Pedir un contrato menor, alto, el mejor de Boca si querés, pero menor, y una promesa de venta o una cláusula de rescisión baja. Ahora no. Rossi y su representación no quisieron aceptar una oferta de Boca que tengo entendido que fue muy buena, muy buena su oferta, y decidieron no aceptarla. Y Rossi se fue sin dejarle un peso a Boca. Además, recordemos que Rossi en años anteriores había tenido rendimientos muy malos, antes de la pandemia me refiero. Y por eso digo que en este caso Boca lo bancó más allá de lo que decían los hinchas. Y bueno. Después no terminó renovando y se fue sin dejar un peso. ¿Dónde está Rossi ahora? Hoy Rossi es tercer arquero del Flamengo. Y no está jugando la Copa Libertadores. Está eliminado. Segundo caso. Vamos con el que me parece a mí que es menos grave. Pero tiene su parte también, que es la de Facundo Colidio. Yo en su momento pregunté si los hinchas de Boca pensaban que Facundo Colidio era un traidor por haber sido a River. Yo creo que podés elegir a River, obviamente. Yo creo no. Podés elegir a River por encima de Boca, más allá de que Boca te haya formado y demás. Por lo futbolístico. Porque River tiene mejores jugadores y es mejor equipo que Boca. Me van a decir los de Boca. Pero Boca está en Libertadores y River no. Sí, por supuesto. Eso es una realidad también. Pero eso es lo que opino yo. Yo creo que River es un mejor equipo que Boca futbolísticamente, hoy en la cancha. Por lo que demuestra cada uno. Yo creo que River juega mejor. Creo que tiene jugadores de más jerarquía y más inteligentes en algunos puestos, por supuesto, no en todos. Pero yo creo que Boca en la mitad de la cancha no tiene a Nacho Fernández, a Barco, a Colidio, si querés meterlo ahí. A Lanzini, a Elzo Pérez, a Craneviter. Yo creo que tiene un plantel más largo. Siempre lo dije. Y no es por desmérito, Boca. No por decir que algo es bueno o es mejor, es porque el otro sea malo. Para mí River tiene mejor plantel y Boca está acá. Lo aclaro porque muchos me dicen, eh, anti-Boca. No, no, la realidad es que no. Lo digo porque es lo que pienso. Y por eso entiendo la decisión de Colidio. Ahora, el tema es que hay una realidad, desde lo moral, que está siendo un poco desagradecido con el club que te dio todo. Porque te habían abierto las puertas. Y Boca estaba dispuesto a poner los cinco palos por él. Y que llega por cosas políticas. Vamos a decirlo así. No me voy a profundizar porque no me gusta meterme demasiado. Pero por la información que tengo, llega por cuestiones políticas también. El tema del representante, la dirigencia de River. Pero bueno, insisto que es el caso menos grave. Porque desde lo futurístico por ahí se entiende. Obviamente en realidad todos los casos se entienden, ¿no? Desde algún punto si te pones a analizarlo. Por ejemplo, el de Rossi era por plata. Él está en su derecho de pedir lo que quiera. Pero no deja de ser un desagradecido con Boca. Y Colidio, en menor medida, seguramente también. Porque tampoco sabemos qué era lo que quería el chico. Después de que salió todo esto de lo de la política. Tercer caso. Agustín Almendra. Yo me he cansado de hablar de lo de Almendra. Voy a hablarlo por encima. Porque yo lo he hablado distendidamente muchas veces. Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube o en cualquier video. Agustín Almendra. Le dieron todo. Boca le dio todo. Riquelme le dio todo. Lo fueron a buscar cuando se quería retirar del fútbol al norte del país. Lo bancaron después de pelearse con el máximo ganador de la historia de Boca. Todo aquello es Sebastián Bataglia. Él no quiso renovar. Y se fue sin dejarle un peso al club. Y se fue a Racing. Y cuando llega dice, ahora esta es mi casa. ¿Dónde está Almendra? En la casa. Viéndole a Libertadores por la televisión. Estos tres jugadores hoy seguramente querrían estar en semifinales. Con los clubes a donde fueron en semifinales de Libertadores. Pero no lo están. Y eso es una realidad también. Ya hablamos de Agustín Almendra. De Agustín Rossi. De Facundo Colidio. Y ahora toca hablar de Cristian Pagón. Que también se va sin dejarle un peso a Boca. Que fue muy importante en su momento para Boca. Desde la mitad de 2018 para atrás. Era un jugador totalmente desequilibrante. Después se transformó en un jugador por abajo del promedio de nivel que hay que tener para jugar en primera. Porque realmente fue paupérrimo el nivel de Pagón después. Se fue a préstamo a la Galaxy en Estados Unidos. Después tuvo que volver. Boca le dio facilidades para que se entrene. Y para que pueda recuperar su nivel. Y el tipo se fue también sin dejarle un peso a Boca. Por supuesto creo que estuvo un tiempo colgado. Si no me equivoco. Y después se termina yendo a un rival directo como el es el Atlético Mineiro. Que también, insisto, se entiende por el tema de la plata. Pero es otro futbolista que se podría haber ido de otra forma. Y en el que me parece que en este caso Boca no se equivoca. En estos cuatro casos, ¿no? Por supuesto. Porque también hay otras negociaciones en las que Boca se ha equivocado. Y también las hemos mencionado. En su momento en el canal. Nada. Cada uno en mayor o en menor medida se portó mal con Boca. Y bueno, terminaron siendo desagradecidos. Y hoy están en lugares donde por ahí no querrían estar en este momento. Seguramente Pavón en Atlético Mineiro. Colidio con River. Agustín Rossi con Flamengo. Y Agustín Almendra con Racing. Tendrían intenciones de estar en semifinales de la Copa Libertadores. Seguramente. Y hoy no lo están. Por lo menos de alguna manera la vida les devolvió un poco eso de lo que fueron desagradecidos con el club atlético Boca Juniors. Me pareció interesante repasarlo. Espero que les haya gustado el video. Síganme en TikTok, en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Y nos vemos en el próximo video.